Ahorita estoy haciendo un pavo real con materiales reciclados, un pavo real con las cucharitas, cartones, hisopos y un CD. Que se animen a participar del taller de manualidades porque es muy creativo y muy bonito. Ahorita estoy haciendo un portalapiceros, que acá me falta pegar este, que esto va por así. Se hace con la ropa que ya no sirve, con la tela y con un disco. Acá que lo pegas y después con los adornos acá lo decora. Para colocar los lapiceros, los lápices que ya no alcanzan unas cartucheras. Estamos en el segundo grupo con los niños ya más grandes, toda la parte de que es artesanía y manualidades. Estamos enseñando todo lo que es reciclados para que los niños también aprendan a reciclar cartones, latas de atún, botellas, telas también en desuso. Que ellas lo pueden usar también ya por diferentes actividades que se les va a realizar. El primer grupo tengo de a partir de 5 años hasta 12 años, que son más o menos, tienen 45 niños. El segundo grupo es a partir de 15 hasta 18 años, que ya hacen bordados en cinta y lana también, son 25 niños. El horario de la mañana es del primer turno de 9 a 10 y media y el segundo turno de 10 y 35 a 12 del día. A la señora Anita le agradezco muchísimo por el apoyo que está dando a los niños, también a los padres de familia que están a gusto. Están contentos con los diseños que están llevando a los niños, por ejemplo, de cucharitas, cartones, que a veces aquí hay tirados en el comedor. Entonces se hace uso, hacemos los pavos reales, diferentes cositas.